A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo pa' acá Y vengo, y vengo yo sospechando de que usted me está engañando Con la muchacha morena de la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos han sido los mismos que aquí te han girado al agua Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nada Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nada Está pillado, pillado, pillado Indestructible Echa pa' allá, echa pa' allá, déjame pa' allá No